Desde la gran urbe Reggio Montana, la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, el espectacular show de Brincos, Brincos, Brincos Dieras, para recibir lo queremos escuchar, un escándalo. Y compadre Tinto, mira como acabé, compadre, compadre, desabrochado, compadre, con botas nuevas, sin saco, sin saco, valió mal el día de hoy, pero toda esta gente hermosa que se hizo presente, aquí le voy a ver a Tire, fantástica, ¿cómo sentiste el público? Yo la verdad, muy contento y sorprendido con toda la respuesta del público, ¿cuánto te quieren, compadre? No, la verdad, los amo, los amo, muchísimas gracias, en serio, fue un desmadre, y quiero que no se vayan, vean este video en serio, porque no se la van a acabar, hubo de todo el día de hoy a Tire, en la Tire, el Inter Entertainment, muchísimas gracias, por sus atenciones, por todo, por haber hecho posible llegar aquí a Tire, compadre, sin el ir, y lo que falta, y lo que falta todavía. Así que, estén pendientes y sigan a mi compadre, porque van a pasar todo lo que pasó, en este día de la arena Tire. Y si quieren ver el show otra vez, no hay igual, porque vamos a echar más del mar este 4 de junio, 4 de junio, segunda posición aquí, en la Tire, aquí los esperamos. En Houston, Texas, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? a la noche hoy que chingón en serio no sé si no tenía nada que hacer la chingada o sea cuánto que no salía no mamen se llenó este pedo güey qué bonito cabrón el aplauso para ustedes mi gente hermosa gracias gracias a todas las chicas guapas inga suma donde las pusieron no están acá mi hija no mi amor todas las mujeres son bellas todas todas las mujeres pero pero como maman todos los días claro al chile compadre ya nos tienen hartos a los hombres sí o no claro muchachas sean un poquito más consideradas cabronas acuérdate que este cabrón fue el que te hizo te hizo aquí él es el de los papeles acuérdate cabrona él te ayudó a ti o quiere seguir siendo mojada oh mi hija aplícate cabrón aplícate como llegaste toda prieta acuérdate toda prietilla llegaste todo chirigüía acuérdate mi hija hasta las patas chuecas tenía el huey te alivianó mija pobrecito hombre de primero te trajo en una tráiler pero pasaba bien contenta y mija ahorita pues ya vives en pasadina nuevo león que bueno mija que bueno mi gente pasadina en nuevo león se baila la cumbia coahuila toma un impas ya 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 regresen se por favor ya está solo tamaulipo ya no hay nadie ya los pinches malandros ya no aquí matamos ya no hay nadie entre nosotros solos sobre ya no haya ni que cabrón sigues al chile como que ya ya no hay como ya no pasa nadie por la frontera qué onda güey qué pedo aquí en robo no pues aquel de nosotros no bueno eh presta para las pocas chica su madre sí compré pues no está cabrón pero bendito dios qué bueno que ya están instalados aquí muchos siguen mojados todavía porque huele 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 a caravana hondureña todavía oye gente de sudamérica de sudamérica mi hermano pero tienes toda la cara de hondureño mi hijo no si tienes cara vienes hasta soleado todavía hijita venía en la peregrinación he hecho madre el vato y la chingada Nuevo León, Juan Huila, Tamaulipas, San Luis Potosí Zacatecas, Jalisco, Guanajuato no, Guanajuato no, tus tías no se mueven güey también quietecitas mija es como el niño que se porta bien a donde lo dejas ahí se quedó la tía pinches momias cabronas me faltan más ¿quién es? sí ya lo vi pero ¿quién es? ah es de Guanajuato ah órale saludos como que lo quieren mucho ¿verdad? gracias mijo gracias si lo quieren mucho pongan la dieta mija no chinguen a este cabrón mija pinche mar ya no sé si su mano es un inflable este cabrón mija se están robando el marrán imagínate para ir a cagar hombre como que se limpia con una manita con las que te rascas como que le pone el rollo y ahí me lo si no está cabrón no si no creas una señora me dijo un face payaso ya está muy gordito payaso diga ay qué chingos le importa a usted elige pinche cachismosa güey pero fíjate como hay gente así güey hay gente que por todo se preocupa esta noche relájense si traen pedos te quedaste sin dinero para tragar relájate mija relájate yo sé que ahorita el marido eh una pinche cheve otra pinche cheve otro whisky una botella y el lunes los quiero ver así mira amor gorda ya vete préstame 20 dólares para la gas no hay pedo mija relájate güey la vida es bonita mija está prestada nos queda poquita nos queda pues estamos prestados realmente güey lo que pase déjalo que ruede si tienes una amiga que es puta déjala felicita la dinamiga felicidades por ser puta yo no puedo tú sí a chile cabrón pero hay gente que es bien criticona se mete al face mira pinche vieja bien puta no vale madre anda con uno anda con otros bien borracha y los niños solos y la chingada y la que tu amiga la puta era bien derechita pinche vieja no le duele nada y la criticona pinche vieja no vale madre pinche vieja mamona pinche vieja pa que criticas si estás bien madreada hijita como que hasta Dios te castiga ándele por chismosa culera le voy a pagar un remo y se le voy a chocar la cara ándele por chismosa serio güey déjalo hombre si tu marido dices tú siento que me engañó felicítalo mija épale no cualquiera hace eso todos son culos todos son culos bueno me incluyo somos culos hay veces que dicen andas con otra morro pony contigo no no es que te la quedaste viendo pues obvio tengo ojos tú te la quedas viendo aquel si pero yo soy mujer y luego que me quito el pito para que me creas o que si güey es que en serio hay parejas bien pinche raras hay parejas chidas que el vato que va mi amor que el vato ahí mamado guájate mira míralo míralo pero hay parejas que eh que che madre culera ahora que hice no nada por eso me quedas gorda porque no haces nada pinche huevona ni siquiera me la haces de pedo pero ahí pero a veces es al revés hay veces que la vieja no me te trae al puro pin como que te embrujó güey a chile como que te embrujó porque estamos bien puñetas nos dejamos de ella güey al chile dice qué y volteas todo culiado güey y a veces que vas así como que a cortar el pasto como a cortar qué qué aquí estoy me voy a echar un pedo te trae de la cola la vieja güey imagínate que tu mamá le hubiera quitado a tu papá así ¡eh! ¡Melitón! ¿a quién le dijiste Melitón pendeja? tu papá más decía ¡Melitón! a tu madre ni volteaba a tu papá le atinaba a colmar la cara a tu mamá chingada a tu madre pinche felipa culera mamona órale tu mamá del suelo se paraba y toda decía gracias gracias y además se ha faltado un putazo gracias andaba bien apendejada todo el día gracias en serio mija ¿por qué? porque tu mamá y a veces dices tú oye porque mamá duró 50 años de casada y bien feliz porque se cayó el hocico toda la vida tu mamá tu papá llegaba tomado y tu mamá cenas y tu mamá culiada fíjese le escuchaba la voz cenas o sea no le podían ni dirigir la palabra cuando llegaba tomado wey porque el pinche viejo era abragado era de rancho el pinche viejo ahorita no te sales abres una cerveza en tu casa y vas a empezar no llenas de mierda otra vez oye pinche alcohólico te hubieras quedado en México eso viniste no que vienes a hacer fortuna pendejo pinche pito chico culero este no wey o sea wey pero te la estas tomando en tu casa cabrón es en el sillón o sea amor es que aquí estoy si tragando mierda ya te vi o sea las viejas se avionan de a madre compadre yo me acuerdo wey o sea años atrás wey o sea chinga todo era bien rudo andábanos brincando saltando te caías y tu mamá lave y lave tu mamá pobrecita la señora en el pinche tallador venía uno llore llore me caí por pendejo te decían por pendejo y dicen ya voy a mamá ahorita se te cae y dígate se da un putazo el niño se pega bien poquillo aquí y no lo levantas primero publicas en face oraciones para mi hijo oraciones se cayó está tirado levántalo culera deja el face pero primero publicas y no lo levantas no mames y tus amigas las mamonas bendiciones oraciones 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 dios contigo dios contigo dios contigo dios contigo y tu amiga la religiosa ánimo amiga diosito le da sus batallas a sus mejores guerreras ánimo o sea qué pedo con esas viejas chicas o sea el mundo está cambiando cabrón antes la mujer lavaba planchaba cocinaba se levantaba a las 6 de la mañana a las 12 11 y media ya estaba la comida lista wey llegabas de la escuela a las pinches 12 ay wey huele a sopa de fideo con picadillo ahorita tu y bebías y bebías en un tejabancito ahorita que tu vieja le diste una casa bien grande llegas a la estufa wey y tienes que abrirle el gas para que huele algo le perdió para marearte con el gas ay no mames que rico te quedo este pedo wey hasta me mareé de la emoción al chile wey tu mamá y tu mamá si lavaba no mamadas mantillas cagadas eran cuatro tinas parecía agua de mango todo hijo de su pinche madre lavaba brincaba y se cagó uno préstamelo de una vez o sea aventaba la caca para allá y dijo no chingas tu madre mija ahorita las viejas que onda que haces amiga aquí un chinga lavando ay no mames y al menos aquí injusto no mames aquí agarras la ropa la avientas un botón y ya solo sale el pinche jamón solo se enjuaga y solo todo la saca y la pones acá y ya se secó tu mamá ay andaba ayúdenme hijos amárralo bien amárralo bien amárralo bien ven pendejo no quiero chingaderas y ahí estás arriba llama ya ya llama tu mamá pobrecita 40 kilos de ropa los tendía y se daba la vuelta mamá yo no fui mamá ven para acá hijo de tu pinche madre se le cayó toda la ropa al suelo ¿cuál suelo? al lodo wey porque no mames y corría no mamá no no mamá wey todas ni te pegaban y ya te estaba sobando no mamá no esas eran vidas cabrón eh almorzabas frijoles y huevito en la mañana wey ahorita el niño ya voy al colegio ok let's go let's go let's go ya es tarde shut the fuck si wey no sé por qué chingos cambian de amar a las pedorras estas hombre entiendan son mexicanas pendejas siempre hablan en español y shut the fuck baby shit let's go muévete o sea que pedo wey pinche chiriwey apretilla let's go mames pinche murciélaga que tienes mames wey hable bien hable bien mica y ponganla bien a ver Lupita andale mi reina andale Juan y Pancho andale mi hijo Martín Pablo y Arturo andale mi hijo Brian Brian Lle Jefferson Kimberly Brian ¿Dónde está la tusa? No la veo Sí, güey, no mames O sea, si ves que tus hijos salen feos Ponle su nombre feo, mija Porque hasta se Por eso dicen, no, es que aquí en Estados Unidos Les hacen bullying en la escuela Pues es que, mija, está feíto Bisco y narizón ¿Para qué le pones Jefferson? Ah, becha poli Ponle caca al niño ¿Cómo te llamas? Caca Pero me dicen pipí Ándele, mijo Ándele con madre, mija Si está feo, pues te salen bien prietos Y luego les cortas el pinche pelo Como que, como si fueras a colocar una cortina Así Hasta parece que los das con podadora Ahorita tengo que ver un pinche corte de esos aquí Y así bien raros, güey Y luego se van ahí a la A la chingada pulga A ver, no, ese ni pelo tiene, mija, no mames, hija Se le ve pura frente, mija Este cabrón se persinaba aquí Cuando estaba chiquillo Ahorita se persiguen acá Nombre del padre Nombre del hijo No, mija No, es que es un pedo Pero lo bonito, lo bonito Es que le batallamos Vivir aquí no es fácil Aquí hay muchos Si viniera ahorita la migra Si, imagínate que entraba la pinche migra ahorita A Chile ¿A quién se llevaría? Levanta la mano Yo no tengo papeles Sin miedo, sin miedo Sin miedo Que diga yo estoy mojarra Vámonos Víjate, güey Nos quedarían o sin gente el día de hoy Ok Este Residentes 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 Muy bien Ciudadanos Ciudadanos Pinches mensos Chiga No mames Ya imagino el día Que te hicieron la pinche Que te tocó la prueba Para la ciudadanía Todo culiada Ay no hombre Sea de Dios Sea de Dios Ánimo mi hija Mira Tú, tú Bien segura Cuando te digan Acuérdate mi hija Porque mira La abogada te va a decir Que si tú Dejas México Y tú No chiqui nopales Ok Muy bien Este O sea Sí güey Vas toda culiada Y le decís Te persigna Tu mamá Te da bendición Desde México Ánimo mi hija Tú puedes mi hija Ánimo mi hija Echale ganas Porque si te dicen Que sí Nos traerles a todos A chingar su madre Nos venimos todos Ya nomás te da la ciudadanía No hombre ¿Cómo manejas? A 110 por el frío Y chingas a tu madre Párenme putos Párenme Pinche Pinche Chotillas Miao Párenme Traigo 500 dólares Para el ticket Putos ¿A qué? ¿Qué les pagan? ¿A 8 o la hora? ¿O qué pedo? Es su puto Ay cerveza Ay mi hijo Bueno Me la voy a llevar Para la casa Porque tengo unas macetas Y le voy a echar agua Sí güey Qué bueno que me la hice Porque en Monterrey No tenemos agua Ya se nos secó la presa Pero bueno Por ustedes Mis hermanos A orillas del río ¿Dónde está? Ya se lo llevó la migra No más dije Cagar Y se fue a cagar No mija No va a acabar ahorita Trae como Trae tamales de 2015 Todavía ese cabrón ahí mija ¿Qué onda mi reina? A ver Thank you Give me some help for the new person No read some 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 Okay Thank you Thank you Chiquete buena conmigo Perro Chiquete buena conmigo Perro No digas perro Estamos en Estados Unidos Se dice doc 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 Ok 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 Salud Ok Dale un putazo Que se vaya ¿Qué andas haciendo Esta hora aquí Hijita Mamá está mala ¿Qué andas haciendo Acá mija? Ay gracias mi amor Yo soñaba con un licuado de mango Gracias ¿De dónde vienes mi amor? De allá Te vi que venías de allá Mi reina Gracias hermosa ¿Nací de adónde mi amor? Ah ¿Naciste en San Antonio? Ah ¿Tú sí eres ciudadana? Wow ¿Y qué te pasó? ¿Eh? No Yo no digo la perra Sí lo gordito No 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 Mija Ese es Eh Es sexo Es sexo Eso Es sexo Así como que Como que Te los echan Y no los tiras Mira Hasta mi compa se rió Yo me vengo Eh 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 Los Eh Ah 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 Let me fuck Ah Let me fuck pussy Ah 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 Yo pussy Let me you fuck my pussy Ah Ah Hinge güero cabrón Ay, la mijo, junten para... Gracias, ¿de dónde son? San Luis, ah, no, ten, mijo, aliviánate, mijo, mejor. Y arriba San Luis. Y arriba San Luis. Jalisco. Estado de México. Los Chilangos, ¿dónde están los Chilangos? ¡Sinaloa! Ay, gracias a Dios. Ok, a ver, me va... Tranquilación, tranquilación. De Los Ángeles, pero sinaloense. Mijo, si eres de Los Ángeles, serías hijo de Dios, hijo mío. Ah, thank you, thank you. ¿Te llamas? Luis Alfredo Delgado, L.A.D. Me encanta. Yo vi... Lo único que conozco de allá son... eh, 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 vatos locos, forever. Eh, checa el paisaje, home, eh, ja, 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 ja. Gracias, güey, gracias. Cuando voy a Los Ángeles me lo pongo. Órale. Cuando voy a la América. Siempre en la América. Siempre en la América. Muchas gracias. Y en la América. Esos también me los... No. Ay, güey. Son pinche madre. Y eso que no cumplo años, cabrón, eh. No mames, güey. No mames, güey. Ay, güey. No mames. No mames. Tengo bigote. Oye, muchas gracias. Este que me lo trajo, dice ahí... Araceli. ¿Quién es Araceli? ¿Dónde estás, hermosa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Les levanta la mano como 20, no mames. ¿Tú eres Araceli? ¿Segura? Gracias, mi reina. Que yo esté más. Me encantó, mija. Me encantó. ¿Tú la hiciste? Te quedó chingona. ¿Las vendes tú estas, mija? O sea, nomás me la hiciste a mí. Gracias, hermosa. Me encantó, mija. Me encantó. Este que... Ay, güey. Chingo de corbatas. Pues ya tengo muchas gracias. Oye, este... No, no, no. Gracias a mi compadre. Este me lo regaló. Marco y Adriana. ¿Dónde están? Marco y Adriana. ¿Dónde estás? ¿Son ustedes? No, bebe mamones. ¿Dónde están? Marco y Adriana. ¿Sí son ustedes o puro pedo? ¿Sí? ¿Y por qué tan poquito? ¿No le invirtieron más de cara? La señora le invirtió con madre en la pinche botellona con madre. Eh, güey. No me digan que son unas botas, güey. No, ma... Pinches botas bailan solas, güey. No me digan que son unas botas, güey. No, la otra, güey. Están con madre, güey. ¡Uh! Eh, ¿estas quién me las dio, güey? A ver. Aquí viene el nombre, güey. ¿Quién? Y... No, no mamen. ¿Quién me las dio? No, no mamen. No. Pichos mentirosos, cabrón. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién te quiere, quién te quiere, quién te quiere, quién te quiere? ¡Chemar! ¡Eh! ¿Quién me las regaló? Y dice Innovation Boots. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sí son? A ver, no, a ver, no mamen. No, no mamen, mija. No, no. No, mija, no traes ni para entrada tú, mija. Gracias, mi amor. Thank you. ¿Eres güera? De... Todo. 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 Todo rubio. Si lo tienes rubio, entonces lo tienes rosita. ¡Color salmón! A ver. Ay, la señora trae un... No, está bien chiquillo, ni la vuelta, mija. No, no te crees. Mi amor, dámelo, deja que pase. Ay, un regalito, apláudale, qué bonito. ¡Qué elegancia! Te creas, bro pedo. Ya sabes que soy bien cabrón, mi amor. No, ya se acabaron las fotos, gracias. Ay, malo. Gracias, mi amor. Mi amor, ¿cómo te llamas, hermosa? Me llamo Iris. Iris, ¿de dónde vienes, Iris? ¿Dónde vienes? Y chiquiris, cachonda, cara. ¡Beso! ¡Beso! Este. ¡Beso! Ah, es tequilita, mi amor. Me encanta el tequila. Gracias, mi roina. ¿De dónde dices que vienes? Sácalo de ahí. Ah, ¿cómo mames, hijita? Aquí están, es una de whisky, es un shot. Ah, es que esto es un... ¡No mames, güey! Ah, ah. Es una vieja, muchísimas gracias, hermosa. ¿Dices que vienes de dónde? De aquí, estoy de Houston. Estoy en Houston, pero soy de Oaxaca. Ay, mi... Llévate algo, mija. Llévate. Sí, mija, para que prenda la estufa con la leña. No, no, no. Muchas gracias, mi reina. No, porque el miércoles es mi cumpleaños. A ver, a ver, ¿qué pasó? El miércoles es mi cumpleaños, por eso me trajeron. Sí, mija, pero pues es sábado hoy, mija. Necesitamos ese... No creo que duremos aquí hasta el miércoles, ¿verdad que no? No. ¡Eh! Chicos, para que no se quede. ¿Eh? ¿Nos vamos a quedar hasta el miércoles? Ok, ya es miércoles. ¡Ándale! Ya es miércoles. ¡Ella cumpleaños! No, mija. ¿Eh? Qué rico hueles. No, hombre, no me ha salido bien, hijita. A ver. ¿Eh? A ver. A ver. Es que se me metió la bota, güey. ¡Ah, me chapulé! ¿Eres casada o soltera? Casada. Y como quiera, ¿hay chancilla? Ajá. Allá está mi esposo. ¿Dónde está? El estorbo ese. El señor... ¿Cuál, mija? Pues es que... A ver, que se pare el esposo. ¿Y por qué levantó la mano este güey de aquí? El peloncito. ¡Ay, mija! ¿Qué te siente quedarte viuda en el 2022, hijita? ¡Ay, bien rico! ¡Bien rico! ¿Cuánto llevas con el señor? Veinte años. Veinte años. ¿Qué te gustó de él, aparte de su pelo y sus risos? Todo. Todo me gusta de él. Todo te gusta de él. Así me gusta, mija, que te veas enamorada y feliz con ese hombre. No es guapo, no es mamado, no es nalgón, no es pitudo. Pero tiene salud, que es lo más importante en esta vida, Meloina, ¿verdad? Te agradezco mucho. ¿Cómo se llama él? Armando. No, no, el primero que te atornilló allá en Oaxaca. Porque antes de él te probó un oaxaqueño. ¡Chingo mi madre si no! ¡Sí! Sí, porque de hecho estuviste casada allá y te divorciaste y te volviste a juntar con él aquí. ¿Me equivoco? Sí, digo no. ¡Sí! Mija, yo en tus ojos lo veo. Yo soy brujo, mi amor. Ay, mija, tienes pelos, te la jalas. Mi amor, sí veo en tus ojos, pero dicen que, 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 pues, que no sé, mija, o sea, ni pedo. Es lo que te tocaba. No, mija, dicen que cuando uno no es feliz, viene su recompensa y ahí está sentada tu recompensa, mi reina. ¿Verdad? En esta vía todos tenemos derecho a ser felices. Si te caes, hay que levantarse y seguirle, porque el camino es muy largo. Y mira, hasta dónde has llegado. Los que no crean en ti, llegaste aquí con brincos al escenario, mi amor. Esa es la reina. ¿Qué? No, yo sí camino por las botas, güey. ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Adivina. ¿Quieres que adivine? Sí. ¿Unos 1,300, 1,200? Más, más. Ah, ¿cuántos cumples, mi amor? Ah, unos... No me digas, eres del 7, 1, 7, 6, 9, por ahí, 70, 70. 73. DJ, no mames, es de Oaxaca. El único menudo que conocen es el del caldo, güey. Gracias, mi amor. Te quiero mucho, mi vida. Thank you, thank you very much. Con cuidado, mija, porque se te pueden ver los calzones ahí. ¿Qué pasó, mi rey? Ah, ok. Ahorita, mi joven. Ay, bien cadillos estos. Miren. Ok, thank you. Mira, es que estos... Ay, saludita, mi hermano. Gracias, mi Dios. Además, qué choculo, güey. Mira. Fíjate, fíjate cómo se les va a quitar. Mira, a tal mami, mami. Nada para que vean, mira. Déjame hago la mesita para acá porque se va a ocupar todo esto. Muéveme la mesa para acá. Ok. El de la gorra, espérame. El de la gorra, ven para acá, hijito. Este está bien necio, como que quiere cariño y amor. Yo se lo voy a dar. Ok, ven. Aplausos para ellos. Bueno, en el celular, muchachos. Acomódense bien, acomódense bien. Me da un gustazo saludarte, mi hermano. Gracias por estar aquí. ¿Es hijo de Rigo Tobaro? ¿Qué pedo? ¿Andas malito los ojos o qué onda? Pues a eso venimos. A ver, quítate las gafas. Ah, no hay marihuana. Ah, es que estás bien pinche bizco. Muy bien, quédate así. Vete para acá, mijo, porque tapas toda la pasada ya, mijo. ¿Te llamas, compadre? Rogelio. ¿Rogelio? ¿Casado o solterito, me rogué? ¿Casado? ¿Casado? Cumpleaños, mi vieja. Ah, ok, felicita. Este, muy bien. Felicidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Felicidades, mi amor. ¿Cómo se llama? Pero es de Allende. Ah, es su pedo, güey. No, no es su pedo. Y se llama Giseo. ¿Cómo se llama? Giseo. Giseo. Es vato, puñeta. Ten cuidado. ¿Eh? ¿Cómo se dice Allende? ¿Eh? ¿Giseo? Es María de Jesús, güey, que no mames, dile. Ramón Torres, de Tamaulipas. Vaya hermoso, Tamaulipas. Ah, chingada. ¿Qué es eso? Si no es ciudad, no es nada eso. Es mentira. Pichas, tres mentiras, compadre. Mira, dice, bienvenidos a Vaya hermoso. Dos calles, un qué, un qué, un puño chur y chingos su madre. Ah, y el Conalep. ¿Y ya se acabó? Alberto de Houston y Monterrey, Nuevo León. Eso, cabrón. José de Honduras, creado en Matamoros, Tamaulipas. ¡Arriba, Honduras! Hasta para acá, mijo, porque tú te cocinas aparte, mi rey hermoso. De Honduras. Sí, mijo, no, no, no. Es que Honduras... Chamoy. Mi compañero, algún día quiero bailar como tú y peinarme como tú algún día, mijo. Algún día me quiero peinar como él, así, para no batallar. El muco de gorila, ¿te llamas, hermano? Sergio Gómez. Sergio, Tampico, te ves muy macizo. O sea, te ves grande, pero se ve que eres un perro para coger, señor Enrico. A ver, a ver, ¿de quién es este, señor? ¿De quién es este? Mírala, tú... Ah, huevo, tienes vieja joven. Vele la cara, cabrón. Vele la cara. Yo también, yo te quiero ver la cara, la carabina, güey, a ver cómo la tienes. Ay, compadre. No, se ve que eres bueno para el sexo, güey. Para todo, cabrón, para todo. No, se ve que eres bueno, es que te ves muy, muy macizo. ¿Cuántos años tienes? Echo tres palos. ¿Y la cola cómo te queda, así, ancha? Así, así, de florida. Compadre, ¿cuántos años tienes? 45. ¿45? Ah, no, si te ves acabado, mijo. No sé. Y bueno. Y él, muy bien. Ah, no. ¿Cómo te llamas, güey? Madre. ¡A la chica! ¡Asustas, culero! ¡Ay, me sacó un pedo! No hagas eso. ¡Es un buen pegueriloso! ¡Es un buen pegueriloso! ¿Cómo? Dice que está muy feliz de estar aquí esta noche. No, camarada, ¿cuál es su nombre, cabrón? Marcos. Ya, ya, eso vamos. Marcos. ¿Qué te dije? Va a venir un güey con el pinche corte de berija, así. ¡A huevo! Yo sabía que va a venir un güey así con ese pinche corte. ¿Por qué les cortan el pelo así? ¿Qué? Pues de periódico tiene pelo. ¿Para qué te ríes? ¿Para qué te ríes? De periódico tiene pelo. Tú ya estás como en la Tupsy Pop. Mira, voltea. ¿Ya se le ve el chicle? ¿Ya se le ve el chicle? Ya se le ve. Ok, muchachos. ¿Casado, mi hermano? Estoy casado, ya, qué chingado. Ah. Dice, ya estoy casado, ya, qué chingado le hago. A ver, párate, mi amor, ¿estás bien sabrosa? Eh, pues, si está bien rica, güey. Pues sí, pues bien poquito, dicen. La tiene bien chiquilla. Dice que lee su vieja que la tiene bien chiquilla, güey. No, a ver. Ok, no, está bien, güey, está bien. ¿Qué te ocuparé? Casado. ¿Feliz? Feliz. ¿Cuánto llevas? Seis años. Órale, ¿y tú? Casado. ¿Qué tú, cuánto llevas, pito chico? Ah. Ya seis años, seis años. Ah, ¿se chingan la misma? Sí. Sí, no hay... ¿Quisieras? Quisiera también. Casado, ya está mi tóxica. ¿Cuánto llevas, mi rey? Ocho años. Eso, ¿la segunda o la tercera? Culo. Ya ni me acuerdo. ¿Cuánto llevas? Veintitrés, cabrón. ¿Y lo festejas? A huevo. Huevo, qué chingón. Y él, muy bien. Bueno. ¿Soltero? Soy gotillo. ¿No? ¿Casado, hermano? No, casado. ¿Dónde está la afortunada? ¿Esta? ¿Esta de gorra? Ay, güey. Chelaca. ¿Cuánto llevas con la mujer? Dos años. ¿A qué te dedicas aparte de comer? A comer, güey. Oh, sí, pues no hay más. ¿Hay otra? ¿A qué te dedicas aparte de peinarte todo el día el pelo? ¿Contratista? Notista. ¿A qué te dedicas aparte de estar bizco? Construcción. Eso. Aparte de ser joto, ¿a qué te dedicas? A coger. A coger, compadre. Ay, tú no puedes con el pitillo, mijo. ¿Qué? ¿Pero chiquito, pero rinconero? No. ¿Tampoco? Mija, chécale, no ser un mezquino, mija, lo que trae ahí, mija. No ser un pinche mezquino o algo. Son orejas o son buñuelos. ¿Qué es esto que traes aquí, mijo? ¡Aplausos! Aplausos chingón Ahí era aquel donde me decías Y nunca me alcanzó Eh güey me cansé más que tú No mames ¿Hazte ejercicio? ¿O te lo comes el ejercicio? No Muchachos Creo que todos se merecen un aplauso Muchachos Muchísimas gracias Pásenle por favor Por este ladito muchachos Al ratito le regalo su fotona Gracias mi hermano Mi dumbo gracias Arriba que agarrita chingón Felicientemente a tu esposa Y a tu novia que también cumple años Cuidado con el ciego No se va a caer pa'l pozo Arriba Ya está Apáganme abanico Estás peinando Estás peinando Estás peinando Para el pinche chavo ¿Qué hice aquí? Estaban mami y mame Yo los tenía sentaditos Diciendo mis chistes Pero estaban ching ching Eh güey ¿Y por qué la tienes tan chiquilla? Lo que pasa es que Que agarra y que me dice Yo creo que mi hermano Me puso una pinche vacuna Y valió verga Agarra y que le digo Que le digo Valió verga No, tú vas a ir No, pues qué chingón ¿Cuánto llevas con la niña? Lo que pasa es que ¿Los seis años? ¿O juntos? ¿O cómo está el pedo? Cinco Cinco Pero ¿Qué te gustó de ella güey? Está muy grandota güey Deja ver Deja ver A ver hija Tengo un chingón curiosidad Ven para acá ¿Qué a ti? Pues por eso se le hace poquillo güey Ni juntando la mía y la tuya La llenamos güey No mames Oh mi hija Pinche pedorrón Que te carga así Imagínate los mojonzotes Esos hijos Al pinche mojón Ponle bigotes Y es un bagre güey Así era No, no No chupéis son aquí No chupéis son aquí En la pista ¿Qué mija? ¿A poco así sale la caca así? ¿Sí te sale el mojonzote? No mames ¿A poco que hagas bien que yo no? La verga Pásame el oxígeno Esto trae COVID Qué bonita Me encanta tu sonrisa No, pinche No es hija de Federica Pelucha esta Oye, ¿cuánto lleva? Son cinco años Pero, ¿qué pedo? Seis Oye, perro Me robaste medio año Seis y medio Oh, yo no Yo no quería que te enteraras Porque como quieras Fíjate Es bien bonito Como quieras Tener una parejita ¿Verdad? Porque yo le digo Yo le digo a mi chino Mi chino Por favor Mi chino Tomate licuado Papá Antonio Mi chino Porque a veces A veces Y dejas tú Una vez pasada Fui al baño Un mojonzote bien grande Mija Para así Grandote el mojonzote Así como Haz de cuenta Con ese culo Mija Bien feo El mojonzote Estás loca Mija ¿Andas marihuana? Muchas felicidades Quiénense mucho Porque haces Muy bonita pareja Mija Tú y el otro vato Que traías Pero bueno Todo sea por los papeles Paquetas No digas ¿Quién le arregló a quién? No Estamos iguales Dice Estamos iguales Ya quisieras estar como ella Al chile va ¿A poco no? Pero estás muy sabrosa 120 libras No pesa ni verga Ey A ver A ver Tú me dices Dónde le paro Y así tiene el pito Ok Tú me dices ¿Qué? ¿Me pasé? A ver Tú me dices Ok La pierna Muy bien ¿La otra? Porque tiene una maranda Que la otra No mija Ya no ves nada Mija Es puro sueño Hijita Es lo que le falta Lente Y a ti pito Y nadie te dice nada Y nadie te Para que vea pendejo Para que vea pendejo Como que ya te las debía ¿Verdad? Ya tengo rato diciéndole No veo de lejos Llévame al doctor Dependido a Walmart Mira lo que pasa Es que bueno Tú no ves Vea No me reina ¿Tienen hijos? Uno ¿Es de él? No No Ah ok No Es que tenemos un puño Son cuatro Uno mío Dos de él Y uno nuestro Tienen cuatro ¿Cuántos traías tú? Uno ¿Y este? Dos ¿Y el otro? Juntos Ah Pero ya tenías uno Uno ¿El otro se estaba pitudo El primer vato? A Chile sí flaco Ya se rió Ya se rió Eh pero La otra tenía más chiches ¿Verdad? La primera Nah ¿Cuál estaba más buena ¿La primera o la segunda? Tú Sí Yo no puedo opinar Pero tú No güey Désenle un beso Porque si quieren No chingues muchachos Feliz Los tres Los tres Los tres Los tres Sobre Sobre Así me Así me hace dejar ¿O qué? Sobre Aunque se pellizquenla O algo No lo sé Ahora Así como que le das un pasón Un pasoncillo Un pasoncillo Coconitos 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 Ok Ándale Vengas en los dos A la foto Gracias Continuamos Arriba Ah cabrón Ándale Piché loca Arriba Arriba La mano viene arriba Gracias El aplauso para ella La mano viene arriba A ver Ya güey Ya ¿Te puedo decir? No mija Es que yo tengo Un compromiso Ahorita ¿Cómo te querían Tres horas de placer Sin parar? Ahora sí Ya no vas a trairte Tú vas a hacer así No se anda mal Háganle anti-opin Por favor ¿Qué dices? ¿Que vendes? Busqueme en el Facebook Aba optimizador Dice que vende Metabólicos Aba optimizador Metabólico Houston, Texas ¿Pero qué es eso? ¿Para qué te digo güey? No vas a cagar No Dime qué es Es para bajar de peso Pero toma Es gorda Culero ¿Cómo dijo? No, mierda No No Vente por favor Vente Vente Vende productos Para enflacar No mames ¿Y por qué no te los tomas Pendeja? Por eso mi gato No va a tallar Mira Mira Tírate Agüe No va a tallar Ahorita mi viejo ¿Por qué? Porque ya más o menos De ese calibre Está bien Está bien Entonces son defectos retardados Los Como para cuando enflacas Como para el 2030 Más o menos No Síganla en su página ¿Cómo se llama la página? Aba optimizador Apta Metabólicos Para enflacar Si quiere estar como ella Ya andas bien miada Ándale Ya vete tú niña A ver Chamoy Este La ayudas a brincarse Por aquí ¿Tú brincas sola? Ah no mames Security Security Saca la pistola Le robaron las nalgas Saca la pistola Ciérrame el pinche teatro Que nadie salga ¿Quién le robó el pedorro A la señora? Hombre güey Yo pensaba que no vas En México aquí también No Estás muy sabrosa chiquita No tanto No Sí estás rica mija Es Mira Tienes poquito Pero estás sexy Eres No sé Pareces muñequita mi amor ¿Cómo te llamas? Yolanda ¿Del río? Del río No Que si cruzaste por el río Pasé por el río De Janeiro De Janeiro ¿De dónde eres? Guanajuato Ay mi Puro sueño Mi vida Ok ¿Hay otra señora Necia por ahí? Ahora fíjate ¿Cómo se verían las viejas Aquí enfrente Haciendo desmadre? ¿Echamos desmadre Con las viejas? De este lado Bueno De este lado Por favor Este Ah muy bien Está muy bien Véngase mi limón Este Ay güey Las buenotas De este lado Por favor Mi amor Ay mi hija ¿Dónde te acomodo Hijita? Ya se me acabaron Los lugares Hijita ¿Dónde te acomodo Mi amor? Ok Venga Véngase para acá Mi amor Venga enterame Para que no se agüiten Las dos aquí Es que es el área El área sexy El área Ah de este lado Mi amor Tiene mucha chiche Es operation VIP Y Dios te ayude Ok Muy bien Este Este Mija Súbete tu cierre Mi amor Porque se te ve Todo el burrón Ahí con más Alguien que traiga Ibuprofeno Mija Porque lo trae Bien inflamado La muchacha Mija Trae bien inflamado El burrón Así me gustan Frentonas Así Para que me den Topes 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 Porque Tienes bien Bien grandotote Eres de Dubai Y por qué La patota de camello Mija Tú vienes De rancho Mija Por la patilla De conejo Esa Te pregunto Ok Muy bien Muchachos Qué bueno Que vinieron Todas Se van a hacer Famosas Ay qué bonita Mija Guau Qué bonita Tienes mucha Personalidad Mija Y mucho tinte También tienes Mija Demasiado tinte Ok Vamos a preguntarle Ese nombre Empezamos por las Acá Ok Este equipo ¿Cómo se va a llamar? Eh silicones Muy bien Ok Silicones Buenotas Las Las Eh Las Las Kardashian Las Kardashian Sí mija Mi amor Una vuelta Por favor Que no te vea Manuel En el tacopetón Porque si te andan Chorizando Mija Es bien cachondo Ese vato Los hermanos Todos son iguales Oye Este ¿De dónde eres? Honduras De Honduras Es No mames Let's go A Chile A Chile Denles vistas A todas Güey Uy güey Qué bonita Güey Aplaudale 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 Bonito No mi amor Y Y tu marido Es mexicano Hondureño Ah chinga Que vende Perico ¿A qué se dedica A tu esposo Porque estás Muy bien Producida Verdad que sí ¿A qué se dedica Él? ¿Qué vende? Es contratista Ah ok Hace casas Él no jala Pero manda a toda La abuela de pendejos A jalar Muy bien Él lo más cobra Y les paga Y el que se queja Chingar su madre Le echa la migra Muy bien Gracias ¿Casada? Sí ¿Cuánto? 15 años 15 Usted es muy chiquito Mija Muy joven Para 15 ¿Cuánto llevas de casada? 8 8 Muy bien Ya con papeles ¿Verdad? Sí ¿Sí? ¿Sí tienes? Sí Ok Si no yo te los doy Yo te arreglo Yo te pido mija 5 5 de casada mija Feliz Sí No yo no estoy casada Yo no te pregunte nada O sea bien cagada No yo no estoy casada güey O sea pena me deja Te veo bien chiquita Y yo me di cuenta Que no eres casada Porque están en su lugar O sea Wow Muy bien Mira ella tiene 5 Ya Una más chupada Que la otra Muy bien Estas se las acaban de arreglar Por eso están intactas Aquí también se acaban de arreglar Y Dios los ayude Muy bien Este Bueno ¿Y tienes novio? Sí ¿Dónde está? ¿Vino contigo? Sí Aquí No nada más dime que ahí está Ya por aquí ¿Cuánto llevas con él? 8 años Ah pues ya Ya ten chorizo No 8 años y nada No Mentiras son todas mentiras Ah mira Ella es mi hurca Ah mami Flaquita casada Sí ¿Cuánto llevas mi amor? 16 ¿Qué kilos o qué chingados? Compraste productos de la muchacha Me imagino ¿verdad? Pero te excediste de pastillas Mija Porque sí Te excediste de pastillas Y qué bueno Qué bonita Estás muy guapa wey Mande No nada Te venía a ver la chicha Nada más hija Casada wey Soltera Eso cabrona ¿Cómo le gustan los? ¿Cómo te gustan los pelados? Grandotes ¿De dónde? De todo Eso Así gruesota Grandota Cabezona Sí Así mero Ala mami ¿Tú qué ofreces o qué? Ah supecho ¿Cómo no le chingó? Casada ¿Con quién? Con un muchacho Que está allá ¿Dónde están muchachos De allá? ¿De dónde son? ¿Son de aquí ¿Mexicanas o de qué Estado? Houston Houston ¿Trabajas en Walmart ¿O qué pedo? Dicho voz de Walmart Inche carne seca cabrona Se cree gringa Esta cabrona Eres más mexicana Que el pozole Mi reina ¿Tú de dónde güey? De Tamaulipas Eso cabrona Así me gustan Marihuanas cabrona Michoacán Michoacán Reynosa Reynosa Bryant, Texas ¿Eh? Bryant, Texas ¿Qué es eso? ¿Una comunidad o qué pedo? Ah, Bryant ¿Sabes dónde voy a estar mañana? Aquí No, en Bryant ¿Mañana estoy en Bryant No, pero tú tienes lana Veniste aquí Veracruz Ay, de este lado Por favor Sí, mi hija Pues cada chango Su mecate ¿Verdad? Para que no haya pedo Qué bonita Es por el culito 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 Es la burrilla Ok ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? Pues vamos a jugar ¿Cómo se verían las posiciones Con viejas, con viejas? No, no te creas No, no te creas Capaz de que salgan Más chingonas Que los vatos Ok, mi amor La más hermosa Vengase aquí por favor La más hermosa de todas Ella sabe lo que trae Ella sabe lo que trae Sabe lo que trae ¿Fumaste mota? Y esos ojos Qué bonita Si te gustan la motita Ya me puse marihuana Nomás de olerte Cabrona Traigo dos huevos Carne seca Hacemos un machacado ¿O qué? ¿Dónde está el esposo De esta cabrona? Es que tiene algo ¿Dónde estás, güey? ¿El morenito? El prieto ¿No mames? ¿Tus hijos qué? ¿Son dálmatas O qué pedo? A ver, compadre No mames Ay, no te nace Eh, grandote, ¿verdad? Con lo tanto miraba La bocota, mija No, hombre Pinche vato Se me hace que Cuando te la chinga La dejas inválida Dos días, cabrón Oye, este No, pues Es que está Tienes O sea, tienes algo Tienes algo El pelo No sé qué chingos tengas Pero hay que comprarle chiches, mijo Hay que comprarle chiches, por favor Es lo que le digo ¿Tú sí quieres chiches? Imagínate ¿Cómo te verías Con unas chiches de estas, mija? Te caes de hocico, pendeja Pues no es que estás bien flaca Vas a andar así Como el jorobado De Norte Pues sí Se nos va a caer a la chingada Ok Listas Hacemos un círculo aquí Así como están Así como están Así como están Hacemos el círculo Hacemos el círculo Ok Aquí Ay, ya se cayó el policía Chinga Ay Ay, security ¿Me asustas? Ay, perdón Security Scream Eh, eh 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 Puño, puño Se cayó Puño, puño Eh, papá pitufo Eh Bueno, bueno Ok Ok Primero ponme Para relajarlas Un perreo Por favor Un perreo Bien intenso Que quiere una coqueta Coqueta Flaca Oye, ¿no fuiste a calar o qué? Compadre ¿Qué pedo con la flaca? No, güey No mames Baila con mare Yo sé que se te antoja la de vestido Pero Pero baila con madre Como quiera O sí ¿Sí se le antoja la de vestido? ¿Mande? ¿Sí se le antoja aquella a tu esposa? ¿Le gustan algunas? Ah Ah Oh, eh No, no, no Aquella de vestido Ya que está allá No, usted no hay pedo Oye, a ti A usted no les pregunte nada Ay, se me pasaron Qué culero Por culpa de estas producidas, mija Se me olvidaron ustedes Las que sí son naturalitas, mi amor Bueno ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Estás casada, dices? O además es novio No Soltera ¿No tienes novio tampoco? No ¿No te gustan? Sí ¿Te gustan los machos? Sí ¿Segura? ¿No traes pito o algo? No, no Ok Lista, muchachas Cuando arranque Háganse más para acá Cuidado con los cables Háganse para acá Háganse para acá Para que no se vayan a tropezar con los cables Un poquito más para acá Para acá, para acá Hacemos la rueda Cuando arranque la música ¿Eh? Entre todas se van a agarrar la chicha Se van a quitar la ropa, mija Se van a encuerar aquí, ok La que traiga más pelos Es la ganadora, ok Inche, anajuato Ya les ganaste Se me hace que viene alfombrada la muchacha ¿A poco traes pelos? Ah, escondido Es que se ve que ustedes no se los quitan, mija Yo me doy cuenta cuando están depilation Depilation Eh, poquitation Nomás ahí la moja Nada más así la moja Y a ti pues todavía no te salen, mija Están muy chiquita todavía, mija Unos dos años más Empieza a brotar ahí, mija En la chingada A usted le falta como dos años Para que les haga un pelito en el tamal, mija ¿Sí? Y está mal borracho ese, mija Porque se ve de esos de los gordotes Ok, bueno Prepárense Cuando arranca la música Es algo sencillito para ustedes, ok Nomás que hay que estar bien abusadas Porque cuando arranca la música, giramos Cuando diga dos, se abrazan dos amigas La que no alcance, compañera Se va a tener que marchar Tienen que quedar al último dos Las mejores Que es la flaca Y esa Porque ya están haciendo complot, ok Ok Listas Cuando diga tres, se abrazan tres Cuando diga cinco, cinco Cuando digan dos, cuatro, seis Ocho, nueve Se abrazan las nueve Y sacan aquellas tres, ok Y así ya quedamos puras bonitas, ok Pero ustedes son bien pinches rudas A pelear, abronas A huevo A huevo que sí A huevo que sí A huevo A huevo Ok, listos El público aplaudiendo Venga Y todo el mundo Queremos Dos, 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 dos Tranquila Están completas ¿Para qué corres? ¿Para qué corres? Primero cuéntale Luego juegas Chingado hombre Echa batalla con estas viejas burras chingadas ¡Súbele! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Métete, métete! ¡Tres, tres! ¡Métete! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya! ¡Es tuya! ¡Métete, métete! ¡La que esté más afuera pierde! ¡La que esté más afuera pierde! ¡La que... ¡Dame, estás bien puños, hijita! Se anda metiendo donde no es Y allá están dos esperándola Pero, ¿qué chingado les importa andar ahí en la bola, hijitas? ¡Vamos, muchachas! ¡Venga, dice! ¡Cinco, cinco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Falta una, falta una! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, ya, ya! ¡A la chingada! ¡Ustedes dos! ¡La chichón! ¡Se nos mandó un aplauso! ¡Ni modo, mi amor! ¡Honduras! ¡Un aplauso para ellas! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felicidades, hija! ¡Felicidades por tu aniversario! ¡Eh, chichón! ¡Ah, pinche security, güey! ¡Se la llevó, güey! ¡Vamos, muchachas! ¡Venga! ¡Y elegamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Métete, güey! ¡Métete, güey! ¡Métete, güey! ¡Eso, pinche chaparra! ¡Eso, pinche chaparra! ¡Eso, no se deje! ¡No se deje! ¡Allá falta una! ¡No mames, no mames! ¡Se van a caer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tres! ¡Acá, pendejas! ¡A una! ¡Acá! ¡Ábranse! ¡Sepárense! ¡Ah! ¡Pinche chaparra picuda! ¡Ay, güey! ¡Ay, ok! ¡Hay empate, hay empate, hay empate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Ándiles, qué bueno! ¡Por Mamona! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ay, mi limón, hombrecita! ¡Mi limoncito, gracias, mi amor! ¡Dios te bendiga, hermosa! ¡Se le llevó el aire, yo no la vi! ¡Venga, venga! ¡Tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Ay, ay! ¡Ay, pinche Amanda, Miguel y las chupitos! Ya se nos van. El aplauso para ellas también, gracias. Claro que sí, mi amor. Sabres, gracias. Échale, amigo, flaquita. Mija, bailaste bien sabroso, güey. ¿Lo moviste bien? Muevelo, muevelo como lo moviste. Como lo moviste. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa una servilleta, güey! ¡Pasa una servilleta! Mañana chaquetón. Gracias, mi reina. Si terminas conmigo, no te doy papeles, pero sí te pongo chichas, ¿ok? Gracias, mi amor. ¡Tres, tres! Ah, güey, ah, güey, son tres, güey, no mames, ya, güey. Pichichuqui, tranquila, pichichuqui, tranquila. Pichichuqui no pierde porque donde quiera cabe, donde quiera cabe. Pichichuqui donde quiera cabe, donde quiera se mete la cabrón. Pichichuqui, no mames, pichichuqui, ¿no? ¡Tres, tres, tres! ¡En la casa, culero! ¡En la casa chingatela! ¡Vamos, muchachos! Ahora sí, prepárense Si queda una afuera La que esté más salida Le voy a hacer chamoy Abusada Tienen que meter el pedorro para no perder Y estar muy adentro, ¿ok? Suerte, venga Cinco, cinco, cinco Cinco La que esté más afuera, chamoy 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 La que esté ¡Eso! ¡Arquese, cabrón! ¡Arquese! Pero estaban Mami, mami ¿Qué? ¿Ya se acabó, güey? ¡Cinco! Chamoy, chamoy La que esté más afuera, chamoy La que esté más afuera, la que esté más afuera Esa sí le pensó Si no he chamoy Es coconita, coconita La de vestido Te chingaron, hija ¡Aplausos para ella! Gracias, mi reina Eres muy hermosa, mi amor Gracias, chiquita Security Thank you Let's go Ah, vincha Está con sotes de rosa Y vestido de Burlington No te voy a decir muy mamona el evento Muy mamona ¡Venga de ahí! ¡Ah, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Llegamos! ¡Dos, dos! ¡Eso, pinche parra! ¡Eso, pinche parra! ¡Eso, cabrón! ¡Eso! ¡Eso, pinche chuki! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Pinche chuki, cabrón! ¡Párenla! ¡Ah! ¡No! ¡Respetable público! ¡Luchará! ¡Hombre! ¡Esa, pinche chaparra es un demonio, güey! ¡Hombre! ¿Ya ves? ¿Sigue cenando? ¿Sigue cenando? ¡Mi reina! ¡Un aplauso para la vecina hermosa! ¡Gracias, mi amor! ¡Security! Y ahí son ridículos, la que sigue Agarren aire, agarren aire Y ¡Ah! Se están haciendo complots Sí, le dijo la güera la otra vez Me arrimaste bien chido la Felipa Sí, mi amor Échale, mijo Usted chúpele lo que quiera Adelante, échale Échale, échale Chúpele Chuki, sobres Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando ¡Dos! ¡Ah, mamona! Tan completas ¡Venga de ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Papá suécio! ¡Ah, no! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡Ah, no! ¡Ah, chinga! Yo no dije nada, güey Güey, no he dicho número Yo no me le hice ¡No, no! ¡No, güey! Lo dicen que uno es el cabrón Estas locas llegadas, hombre ¡Venga de ahí! ¡Solamente me quedan tres! ¡Llegamos! ¡Tres! ¡Pinche chaparra! ¡Pinche chukira! ¡No! 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 ¡Pinche chaparra! ¡Ay, güey! ¿No te hizo bien, hija? ¿A cómo agarras el dólar? ¡Eh, párense, no, mamá! ¿Dónde está la llave, pinche chaparra? ¡Oh, güey! Dice la gente ¡Pinche pedazo culero! ¡No soy yo! ¡Yo no estoy jugando! ¡Es la pinche chaparra ¡Qué ella la de todo el pedo! ¿Qué fue? ¡Chiche, uñas! ¿Qué saltó? ¿Eh? ¿Mi uña? Se la metiste a tu vato En el fundillo, mija No te hagas güey ¡Ahí está la uña! Pégatela con semen Ahorita llegando, mija Un aplauso para esas cabronas ¡Qué bárbaras! ¡No, no, no! ¿En serio? Ven pa' acá, güey ¡A Chile, güey! ¡No, hombre! ¡Tú eres la de todo el... ¡No, hombre! ¡A Chile, me eh, güey! ¡Me encantaste, güey! ¿Eh? ¿Qué? ¿Te pusiste peor con lo que tomaste? ¡No, hombre! ¡Tómale! ¡Venga! ¡Abre el hocico! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo anda, güey? ¡Ah, también esta! ¡Sale! ¡No te vayas! Te voy a echar un palillo Espérate Por acá, venga Por ese ladito Ok Ven, ven, güey Así me vas a dejar, ¿o qué? Hasta mañana Si Dios quiere Que descansen bien Llegó la hora De acostarse Y soñar También Yo me vengo Yo me vengo Mi ayuda Mi ayuda Un, dos, tres, cuatro Security Security Squeers Squeers Yo me vengo Papi Tufo Los Macations Macations Putillo Chúpale, güey No has tomado nada Un, dos, tres, cuatro Eh, güey No te regaño a tu esposo No traigo esposo Habérmelo dicho antes ¿Qué eres, cabrona? Un, dos, tres, cuatro Espérame Tómale acá No te tomas nada, güey Tómale bien Beso 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 Eh, güey Yo te quiero mucho, güey Ay, güey ¿Ahorita saliendo? ¿Qué onda? Chuponcillo Adonde quieras Chupas lo que quieras Chupas y chupo Te va a chupar el burro Yo le chupo el chiquito Eh, eh Eh, eh My friend My friend Eh, eh My dude Eh, Keith Black Keith Black Keith Black O sea Beso negro O sea, culo Este No, pues qué bueno, mija Chile Me sorprende, mija A pesar de que no traes nada en el moral Pero como quiera Tienes mucho corazón y mucho talento para ser feliz Y así me gustan, mamaditas Así como andas Y luego el pinche pelo Me encanta así porque está chinita, bien rica Así lo tengo Pero como quiera, chiquito el de aquella que vende productos para enflacar Este Ah, qué buena, mireina ¿Quieres que te encabines? ¿De dónde vienes? De Plutón, de Mercurio, de Marte Ando perdida, no sé ¿Eh? No sé ni dónde Andamos perdidos Andamos perdidos Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Ay, estúpida Mi amiga está chichona Está bien chichona Está bien chichona Está bien buena, mi amiga Eh, tu amiga qué Mi amiga está bien buenota Ah Eh Machorra, cabrona Eh, ¿a poco así es tortillas? Todavía no Te trae ganas la pinche chuki esta, mija ¿Eh? ¿Cuántos años tiene tu amiga? 26 A ver, amiga Amiga, ven, amiga Sí, como chingón No Voltea, culo Voltea El vato Bien mamadote Me da mucho gusto Chaparita Dios te bendiga Mi hermosa, preciosa Te vas ¿Mande? Una foto Claro que sí, mi reina Mija, tú no ocupas foto, mija En ese video te va a ver Todo el mundo, mija A partir de hoy Van a decir ¿A poco tú eres la pinche? ¿Mi esposo también? Todo el mundo te va a ver ahí Manda saludos a todo Guanajuato ¡Saludos a Guanajuato! Van a decir los de Guanajuato Al Chile Mejor que no diga que es de aquí Mira, vente por acá, mi amor Vente por acá Por este ladito Para que no te me caigas Cualquier cosilla Que voy a andar al rato No te lo sirvo Al rato, chiquito Al rato nos vemos ¡Mua! Compadre ¿Cuántas le echas? Tres ¿A ti hace cuánto Que no te echa tres, hijita? Sí Años que no te echa tres ¿Cuántas le echas a la chuki? No, no trae nada ¿Está mejor esta? Ay, güey Trae bastante la tuya ¡Qué bárbaro! Sí No, pero aquella Está chispa, está chispa Un poquito Está chida Como que así te la chingas Ya pedo Bien pedo, sí Me dice la esposa Pues aquí conmigo Ni miedo, ni vomitado Julero Me chingas ¡Arriba mi Houston, Texas! ¡Un pelón! ¡Arriba! Espérame, espérame No hagan ruido No hagan ruido Porque el señor se despierta ¿Cómo está, don Rulo? Póngase de pie Póngase de pie, señor ¿Cómo estás, mijé? Estamos bien, güey ¿Cómo viste la de vestido blanco? Uy, papá ya Hasta tiendita le pongo, güey Hasta tiendita le pongo ¡Echamelos todos! Al cabo ya es Ya es pura leche en polvo, güey Ya no ¿Cuántos años tienes? Pues como quiera más No, tú di, güey No hay pedo, compadre ¿Cuántos tienes? 50, güey ¿Es lo menos? Pues sí, güey 50 años ¿Estás joven todavía, güey? Güey ¿Y qué te pasó? ¿Te faltó una vacuna? ¿O qué chingados? No ¿Te pegaste a la cabeza? ¿Caíste una placa? ¿O qué pedo? Me tiraron, güey ¿Te tiraron, compadre? ¿Por atrás? No, güey ¿Ella quién es? ¿Ella quién es? Es la dueña de mis quincenas, cabrón ¿La dueña de los cheques? La de los cheques ¿Cuánto llevas con ella? Porque se ve que es la segunda esposa Se ve que es la segunda esposa Tú estuviste casado en México Y no con una, con dos Tienes hijos regados por todos lados Eres, te encanta mucho el pedo Y ya, pedo, eres muy picudo Y te gusta pelear ¿Me equivoco? No Ya ves que si te conozco bien Yo leo tu mente Leo tus ojos Leo tu mente Leo tus ojos Y cuando tú volteas a verme Yo te agarro el cojo ¿Ok? Ahí voy, mi amor Ahí voy contigo, mi reina Si traes con queso Voy para allá ¿Es la cuarta esposa La tercera? Cuatro, güey Estos son machos, cabrones La cuarta, compadre Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco La cuarta Mija, está sabroso, qué pedo Coge mucho, ¿o qué? Bien rico Te chupa todo Todo Dice tu vecina Presumida Ay, no le chupas nada a ella Mejor Compadre, una poesía, por favor Para despeguirnos con ese bonito público A ti te salen colmanes las poesías No sé si tenga música de poesía, compadre Toda la música es la misma La de poesía, la de bailar y todo Ah, es la misma Sí, porque no trajiste tu DJ Te preste el mío Este, un aplauso para el DJ Raúl que está allá, mi carnal Mi carnal, mi DJ Que está allá arriba también, madriando Y si ven que andan ahí unas gorras Él las vende Porque como no hay No tiene sueldo Él con lo que vende Porque está en trabajo social nada más Mi hermano Tito Échale No, si es la misma, güey Sí Aquella poesía bonita que dice Estaba Emiliano Sentado en una banqueta Escupiéndose la mano Para hacerse una chaqueta Ahí viene lo bonito, calmado Pero en eso pasó Carlota Y lo miró con disimulo y le dijo No los eches en la calle Mejor échamelos en el culo Y el aplauso Échame mi teléfono En esta noche quiero ver a todo mundo A todo mundo de pie en esta noche Porque me quiero Nos queremos llevar un buen Un buen video para ustedes en esta noche Nos queremos que toda esta gente Pónganse todos de pie Toda mi gente Cuando el video pase así con ustedes Traten de echar desmadre Porque hay gente que no puede Que no ha ido a México en años Pero para que vean nuestra gente mexicana Que a pesar de que no vamos para allá O no podemos ir O todavía no llega el papel Como quiera estamos siendo felices aquí en México Y gracias a ustedes Porque les trajimos un poquito De nuestra comedia mexicana Aquí Con el señor Tito el ranchero Y mi compadre Brincos Diera Y era más que chulada compadre En la arena tíner Mi Espera ¿Eh? Compadre Tito La verdad me siento bien emocionado ¿Tú cómo andas? Compadre yo la neta sorprendido Con este hermoso público Sorprendido compadre Y más que todo por este recinto En la arena tíner Donde han venido aquí Artistas Bien chingones compadre Y nosotros Y nosotros Pero la verdad El público nunca nos abandona Los queremos Que Diosito los multiplique Todas esas bendiciones Todas esas risas Y mira nada más Houston, Texas Houston, Houston ¡Viva México!